¡Alegría y sabor que se vienen los merengues a merenguear, a merenguear! ¡Aquí de aquí! ¡Síguelo bailando porque llega el Super Rosalto 2020 en el Cuartel Imperial! Río Manzanares, déjame pasar, que yo a mi morena me voy a buscar Río Manzanares, déjame pasar, que yo a mi morena me voy a buscar Ella se fue una mañana, tal vez más la aconsejada Y si no vuelve a mi lado, me dio una región lejana Río Manzanares, déjame pasar, que yo a mi morena quiero recobrar Río Manzanares, déjame pasar, que yo a mi morena quiero recobrar Déjame, déjame, que la quiero ver ¡Ántalo, regalto! Tengo en mi casa una lora, que ya sabe hasta cantar Tengo en mi casa una lora, que ya sabe hasta cantar Y tiene un nombre curioso, yo se los voy a contar Y tiene un nombre curioso, yo se los voy a contar Pero antes quiero decirles, que es verdad la condenada Pero antes quiero decirles, que es verdad la condenada Así como su su pluma, echa cuenta es la malvada Así como su su pluma, echa cuenta es la malvada ¿Cómo se llama la lora? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esa que está en esa vara? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esa que dice que canta? ¿Cuál? ¿Cuál? No me vacile, compadre ¿Cuál? ¿Cuál? No me vacile, compadre La lora se llama cuál No me vacile, compadre La lora se llama cuál Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Gózalo, gózalo Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro Apetao entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Río Manzanares Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Adiós ¡Aguinaldos bien! ¡Aguinaldos bad! El pobre perico No ha aprendido a hablar No tiene palabras Para enamorar A su periquita Periquita real Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco